Aquí comienza, los astros, su destino y los sueños, con el más grande erudito en las ciencias ocultas, Daber Urbay, el gran maestro mayor, el creador del más grande talismán, el talismán de la plata, que lo librará de todo mal y le dará fortuna y felicidad. Con ustedes, el gran maestro mayor, Daber Urbay, Daber Urbay, el poder de la fe. Gracias Dios mío por permitirme que estos labios mortales hablen de la inmortalidad que se logra cuando nos entregamos a ti, Señor, y hoy por medio de la Santísima Virgen María, yo, Daber Urbay, hijo tuyo, redimido por ti, perteneciente a ti, y además signado con el poder de la cruz, porque de esa cruz depende mi vida, porque depende también de esa cruz santa y bendita la resurrección espiritual de los que están muertos en vida, abatidos, atormentados por la tragedia, el desespero, la desesperanza, la depresión, la angustia, los sueños fallidos, los grandes obstáculos que han encontrado en el camino. Señor, hoy te queremos agradecer yo personalmente y todas las personas que se han curado y que han solucionado sus problemas después de haberme visitado. Han estado de acuerdo que te rindamos un homenaje con el arcángel bendito San Miguel, San Miguel, perdón, que ha desterrado la brujería que es símbolo de satanismo, que son fuerzas demoníacas, que son fuerzas que perturban el normal funcionamiento de la mente, del cuerpo, de los negocios, del hogar, de las finanzas, etcétera, etcétera. Hoy quiero agradecerte, Santísimo Arcángel San Miguel, adorada Virgen del Jordán, adorada Virgen de las Mercedes, para que no nos olvidemos de los que han perdido la libertad. Porque hay muchos que no están presos en la cárcel, ni están secuestrados, pero están encadenados a una cadena de continuos sufrimientos por culpa de la envidia. Una mujer que esté al pie de un hombre que la haya equisado, embrujado y maleficiado y amarrado, no puede dejarlo, por más maltrato que le dé, por más hambre que la haga aguantar, por más mujeres que tenga. También hay hombres que han sido amarrados por mujeres, a través de brebajes, de tomas, de pócimas, de vulgares, hechicerías, y hay personas que están amarradas, encerradas, en una cárcel, que les ha brindado el chisme, la intriga, y las personas que se preocupan por el mundo de infelicidad, y llevan tragedia a los hogares, porque les importa que vivan en tragedias, hundidos, en mares de desesperanza, angustiados y sin saber qué camino coger, porque son auxiliares del demonio, auxiliares del diablo, que salan, hechizan, embruja, mienten, corrompen, violan, trastornan. Hijos de Dios y criaturas de Dios, gracias le damos a la Virgen hoy por tus ojos, los tuyos. Yo le doy gracias porque tú me ves, porque puedes ver, no importa dónde estés. Le doy gracias a Dios porque puedes caminar a buscar a Dios, a buscar el pan de cada día, porque te puedes rascar, porque te puedes mover, porque puedes respirar, porque puedes cantar, porque puedes vivir, porque puedes esperar y porque puedes esperar incluso lo mejor, porque vamos con Dios a este recorrido de fe y de esperanza. Vamos a iniciar hoy con esta oración a la divina providencia, no solamente para agradecerle por nuestra vida, por nuestra salud, porque estamos vivos y además porque tenemos esperanzas, porque estamos junto a ti, a los santos ángeles, que no permitirán que en las guerras nos pase nada, que en el hambre seamos víctimas de la hambruna, que en la tragedia seamos víctimas de la tragedia y que no seamos arrastrados por las avalanchas de maldades, sino que seamos puestos a salvo porque los ángeles tienen orden directa de guardarnos en todos los caminos a los que abrimos el corazón y la mente a Dios. Ábranle y dele gracias por todo, pare aquí su vida, aquí un instante, deje su vida ahí y disfrute de esto que viene para su cuerpo, para su mente, para su espíritu y para su futuro. Todo lo que la vida me ha dado durante más de 50 años de ejercicio, los éxitos que han logrado, las felicidades que he tenido, aquí doy agradecimientos a la Virgen, a los santos, porque sin ayuda de ellos nada pudiera haber logrado y lo que he logrado es mucho, lo que ellos hacen, poco lo que yo hago, pero en determinadas cuentas es grande lo que han recibido y grande lo que recibirán. Esto es para que se concentren. Estos videos no los tengo yo aquí para adornar el programa. Estos videos no los ofrezco porque no tenga temas para tratar, porque no tenga testimonios para leer, porque no tenga cartas para aconsejar. Lo hago porque tengo mucho que agradecer a Dios y ustedes también tienen mucho que agradecer a Dios. He hablado de los desagradecidos, de los que no agradecemos el uno al otro está bien, pero sobre todo es que hemos sido, yo he sido, usted ha sido desagradecida y desagradecido con Dios. Hoy agradezcámosle y deparemos aquí nuestra vida, hagamos un alto en el camino y dejemos que Dios trabaje, que Dios avance, que su cuerpo se mejore. Olvídese del ayer, olvídese de mañana y viva este presente concentrado en este hermoso video para darle la bienvenida al mes de amor y amistad, porque amor y amistad comenzó con Daber Urbay y también comenzó la Navidad a través de este canal que trae la festividad de las cosas buenas y canaliza la mejor y más entusiasta y curativa energía aquí en Los Astros, su destino y los sueños. Iniciemos dedicándole a la Divina Providencia nuestras peticiones para que les vaya muy bien en este mes de septiembre y ya regreso aquí al canal de nuestra gente con los horóscopos. Tengo horóscopos, así sea para la parte final y muy carnudos, muy importantes, muy disientes. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Virgo, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario y Pisces. Espérenme en un momentico, mucha atención al video. Oración a la Divina Providencia Dios, Hijo Redentor del Mundo Dios, Espíritu Santo Trinidad Santa Un solo Dios Tú, que abres tu mano y colmas de bendiciones a todos los vivientes Tú, que diriges todo hacia el bien de los que te aman Tú, que en tu misericordia nos amas, nos ayudas y no nos olvidas jamás Recibe nuestras súplicas Pues en ti, Señor, ponemos nuestra esperanza Humildemente, vengo a darte las gracias por los infinitos bienes con que tu providencia me ha colmado Ingrato sería si no viniese a rendir ese justísimo acto de gratitud Acéptalo, no solo por mí, sino también por todos los familiares y devotos Que reconocen la generosidad y la largueza de tu bendita y sacrosanta mano Te pido Por todos mis bienhechores Por todas las personas Que en tu infinita gracia Han intervenido Proporcionándome los medios de subsistencia Ayúdalos Socorrelos Y protégelos Y a mí Y a mi familia Adorable misterio Haznos dignos De tu protección De tu auxilio Y de tus favores E ilumínanos En el sendero de fe Para que mientras seamos peregrinos de este mundo Constantemente Ensalcemos tu grandeza Tú Que lo diriges todo según el designio de tu voluntad Y estás lleno de bondad Y misericordia Recíbenos En tu corazón Y ten piedad de nosotros Haz que siempre confiemos en tu providencia Y llénanos De gracias Durante este mes Dígnate Concedernos alivio En nuestras necesidades Y consuelo En las aflicciones Haz que en mi familia En mi hogar No suframos por las adversidades y carencias Aleja de nosotros Las enfermedades Las enfermedades Y líbranos De todo mal y enemigo Danos Tu santísima bendición En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Tu divina providencia Se extienda a cada momento Para que nunca nos falte Salud Casa Vestido Y sustento Ni los santos sacramentos En el último momento Tu divina providencia Se extienda Se extienda a cada momento Para que nunca nos falte Salud Casa Vestido Y sustento Ni los santos sacramentos En el último momento Así sea Concéntrese en todas y todos Ya saben El viernes El viernes y el sábado Todo el día En Santa Rosa de Cabal Para solucionar problemas De enfermedades Mejorar sus negocios Retirar duendes Demonios Sales Hechizos En brujos En maleficios Anda mal su negocio Está desempleado Está endeudado Viernes y sábado Los espero Pasado mañana Viernes Los espero en Santa Rosa de Cabal Atención Aries El video es importante Pero viene el otro El seguido Enseguida Viene el video Para desterrar Librarnos Y vencer A los enemigos No haciéndoles mal Sino quedando Muy lejos De su alcance dañino Y si ellos quieren Hacernos brujería O la están haciendo San Miguel Arcángel Nos vamos a entregar Ahora En una oración En la cual deben participar El video Para la divina providencia Le pedimos Que nos fuera muy bien En este mes Nos va a ir muy bien Mes de amor y amistad No siga sufriendo No siga padeciendo En silencio No siga llevando a cuestas Esa tan pesada cruz Que ya le parece Hasta imposible vivir Escuchen Aries Tauro y Géminis Atención Aries Llegó tu tiempo De conquistas Aries Tu buen humor Y tu jubial personalidad Serán hoy Tus cartas de triunfo Después de días De problemas Y contradicciones Personales Sale a la luz Nuevamente rejuvenecido Y lleno de entusiasmo Dice la sagrada virgen Del Jordán Que te va a ayudar Tauro Tauro Tu orgullo A veces no te permite Comunicarte Al fondo Tú quisieras Rompe esas cadenas Emocionales Y déjate ver Tal cual eres Único Y especial El amor Te ronda Estarás muy Sensitivo Y muy pendiente De todo lo que Te rodea Tauro Géminis No gastes más De lo que debes Géminis O puedes Que puedes Perdón No gastes más De lo que puedes Analiza E investiga bien Todo lo que te ofrezcan Si resulta Demasiado bueno Para ser verdad No permitas Que otros decidan Por ti Géminis Y no Llevan Y lleva tú La voz cantante Quien mejor que tú Para decidir A quien quieres A tu lado Hermanas Hermanos En la ciencia Y en la fe Para todo problema De la vida En que tú Desdudas Celos Estás separando Se le está dañando Su hogar Se está fracasando En el negocio No marchan bien Su vida Jueves y viernes Viernes y sábado Viernes 6 Y sábado 7 Me pueden encontrar En Santa Rosa De Cabal Mañana un programa Distinto Viernes Distinto Jueves Sábado Domingo Lunes y martes Aquí con David Urbay Para enseñarles A vivir mejor Miremos el video Con mucha atención Para vencer enemigos Dedicado a San Gabriel Para alejar enemigos Malas energías San Miguel Nos protege De todo mal Poderoso Príncipe celestial Con tu espada Ayúdanos a vencer El mal Oh príncipe celestial Combate con nosotros El mal Amén Tómese un poquito de agua Concentradas y concentrados En el video San Miguel Arcángel Ángel glorioso De luz que custodias Las puertas sagradas Del cielo Que pesas con tu balanza La justicia Que partes con tu espada Las tinieblas Préstame los poderes Que tú posees Para defenderme En la vida De los espíritus malignos Y de los enemigos Que mal quieran Contra mí Contra mi casa O contra mis seres queridos Yo te invoco Amado Miguel Para que alejes De mi hogar Y mi persona Todo mal Peligro Y cosa negativa Y apartes de nosotros Toda tentación maligna Protégenos San Miguel Arcángel De toda violencia exterior De toda injusticia De todo abuso de poder De toda traición Defiéndenos De todo aquel Que por envidia Odio Maldad O egoísmo Quiera destruir La felicidad De nuestro hogar Yo te agradezco Miguel Ángel Custodio Mi amado Arcángel Poderoso Te bendigo Y te doy gracias Por tu gran servicio Hacia mí Y hacia toda la humanidad De tantos siglos Y te pido Sigas vigilando Nuestras vidas Para que nada Ni nadie Pueda dañarnos Líbranos De toda hechicería Maldición O brujería Corta toda magia Y negatividad Danos fuerza Valor Y coraje Para salir victoriosos En la lucha diaria Contra cualquier enemigo Del cuerpo Y alma Envía tus santos Ángeles de protección Para que nos envuelvan Y resguarden A todos los que formamos Parte de este hogar Y alcánzanos Mediante tu intercesión San Miguel delante San Miguel atrás San Miguel a mi derecha San Miguel a mi izquierda San Miguel abajo San Miguel arriba San Miguel dentro de mí Y mi familia Amado Miguel Ven a nosotros Con tu espada poderosa Llena de luz Y custódianos Defiéndenos Protégenos Aquí y ahora Y para siempre Glorioso príncipe San Miguel Haz que nuestra voluntad Secundada por tu gracia Produzca todos los días Obras dignas De la eterna felicidad Y otórganos Y otórganos todo lo necesario Para cumplir Y hacer cumplir La ley del amado Que así sea Que bien Que hermosa Que entrega Total Mañana videos hermosos Entiéndame hermano El valor de los videos Hay cosas que ustedes pueden solucionar Con estas oraciones Si no fuera así no lo haría No perdería el tiempo Si yo fuera interesado en la plata Haría que todos vinieran Y no les prestaría este servicio Porque esto es un servicio gratuito Que se hace ¿Cómo le digo? Con el alma Con todo Porque yo respeto a Dios Para mí Dios al comienzo Sigo con Dios Y finalizo con Dios Finalizo con Dios Y comienzo con Dios Porque Dios no tiene fin Ni principio Dios es el principio Y fin de todas las cosas Y allá llega mi oración En agradecimiento a Él Y cada que hacemos esto Cada que hay 10, 20 personas Que se curan aquí Con el programa Hay una persona Incurable Caminando hacia mí Y cuando llega hacia mí Los aspectos Beneficiosos de los santos Hacen que su enfermedad Sea curable Porque el que busca Encuentra Y la fe te salva Y la fe mueve montañas Si usted tiene un problema Incurable Un problema que no ha tenido solución Me puede visitar este viernes Y sábado Yo le garantizo los resultados Pueden llamar al 311-390-2594 Muchas cartas Pero vamos Primeramente que todo Con el horóscopo Y los invitamos Para mañana Un programa Muy especial Ya regreso Aquí con ustedes Daber Urbay Es el poder de la fe Cientos y cientos de personas En el mundo entero Lo aclaman como el mentalista Y consejero De la verdad Daber Urbay Siempre en la lucha Incansable por encontrar La verdad Daber Urbay Ahora en redes sociales Facebook Instagram Twitter Daber Urbay Mentalista Mundialmente reconocido Separe su cita Al 311-390-2594 Daber Urbay Daber Urbay Daber Urbay Bien hermanas hermanos San Miguel Arcángel Usted tiene impotencia No ha podido quedar embarazada Tienen deseos de tener un hijo Pagar una deuda Salir del país Organizar sus papeles Ayudarse en un problema jurídico Una demanda En fin Etcétera Problemas de amenazas Enemigos ocultos Le rinde poco el dinero Está desempleado Confundido Amargado La virgen me ayudará Y usted encomiéndese a la virgen Y si la virgen El sagrado corazón San Miguel Arcángel Les dicen que vengan Ellos mismos los traerán Este viernes 6 y sábado 7 En Santa Rosa de Cabal Nos fuimos con todo El horóscopo Cáncer En fin Etcétera Etcétera Atentos Con el vasito y el agua Cáncer Un nuevo empleo Te llevará a dedicarte En lo que te gusta Y disfrutas Cáncer Cáncer Reconocerán tu labor Y tus talentos creativos Todo esfuerzo Que hagas Por progresar Por progresar Serán recompensados En estos momentos Las bendiciones Que te envía alguien Que te quiere Está dejando ver Sus frutos Ese alguien Que te quiere No es más Que la virgen bendita Que a ti Y a todos nos quiere Leo Estudiarás Otros lugares Donde te gustará Echar nuevas raíces Y estas podrían ser En el extranjero Atención Leo Un familiar cercano Se postrará Se presentará Voluntariamente A ayudarte En lo que necesitas La suerte Te estará De parte tuya Virgo Atención Virgo Escucha el consejo sabio De aquellos Que te quieren ver Feliz Y síguelo Al pie de la letra No tomes como excusa Los achaques de salud Para seguir Dándole larga A algo Que tienes que resolver Date Virgo La oportunidad De alegrarte La vida Atención Las personas De Libra Libra Tienes la energía Planetaria Ayudándote En el mundo De las amistades Y lo social Sacúdele el polvo A la ropa De salir Libra Arréglate Viste tus mejores galas Sal a divertirte En grande No esperes por nadie La Santísima Corte Celestial Te indica Que salgas Y goces Y conozcas Nuevas caras Libra Escorpión Se impone Escorpión Un descanso Físico Y emocional Y es Ahora Es el momento De lograr Lo que te has propuesto Desconecta Desconectate De todo Lo que implique Responsabilidad Aunque sea Por un par de horas Acepta la oferta De esa persona Que se está invitando A compartir Unos días De retiro Y descanso espiritual Escorpión Última pausa Y ya vengo Para la parte final Para que estén Atentas Y atentos Con el vasito Y el agua Y la imagen Adorada De la Santísima Virgen del Jordán Canal CNS Regional Presenta El mentalista Más premiado En el mundo Entero Véalo Y escúchelo En el canal CNS Regional 2 y 97 5 y 30 De la mañana 7 y 30 11 6 de la tarde Y 9 en la noche Enfermedades Pensamientos suicidas Fracasos Envidias Nervios Impotencias Personas desahuciadas Todo esto Tiene solución Con Daber Urbay Daber Urbay 311 390 2594 311 390 2594 Daber Urbay Daber Urbay Daber Urbay Recuerden Hermanas Hermanos En la ciencia Y en la fe Pasado mañana Viernes Estaré con ustedes En Santa Rosa De Cabal Todavía vale 20 mil pesos La consulta No más Que la consulta Va a subir de precio En Santa Rosa De Cabal Ahí está la dirección Viernes Y sábado Si hay alguna persona Interesada En una consulta Personal El domingo Puede separar No atenderé muchas Pero si hay alguien Quien quiera visitarme El domingo De urgencia Me puede llamar Al 311 390 2594 Pero viernes Y sábado Me encuentran Aunque no hayan Separado su consulta Atención Sagitario Capricornio Acuario Y Pisces Sagitario Defiende aquello Que te ha costado Esfuerzo Y trabajo Tanto de conseguir Como de mantener Dinero Sagitario Llega a ti De fuentes Inesperadas Te recomiendan Los aspectos sagrados Que no lo malgastes Un familiar Sereno Te pedirá un favor Y te sorprenderá Si le haces la ayuda Más sorprendido Quedarás Capricornio Ahora sabrás Ingeniándotelas Para salir adelante En lo que se presente Comienza a darle forma A esos proyectos Que tienes en mente Y pon en práctica Toda idea creativa Que tengas Te conviene El éxito Porque Hay mucho éxito Esperándote A la vera Del camino Capricornio Canalizas Canaliza Tus frustraciones Capricornio Acuario La convivencia Estrecha Con tus familiares Podría estar Creando tensiones Que en cualquier momento Podrían convertirse En una situación difícil De soportar Aléjate Cede Y exige espacio No des opiniones En donde No Te las han pedido Pisis Atención Pisis Cumple con Con tu mismo Que todo aquello Que tú mismo Te has prometido Vuelve a recuperar El tiempo perdido Y comienza Nuevamente Esa dieta O régimen Alimenticio Pisis Que tanta falta Te hace Para perder Esos kilos Estras Que has adquirido Mantente saludable Mantente saludable En mente Cuerpo Alma Espíritu Suerte Mejore Los negocios La vida Todo Con una consulta Con Daber Urbay Este viernes Seis Y sábado siete Los espero En Santa Rosa De Cabal Mañana En un programa Muy especial Muy entretenido Y muy lleno De energía divina Que de mucho Les servirá Y los espero Aquí En el canal De nuestra gente Tomen el agüita Y muchísimas gracias Aquí terminan Por hoy Las grandes enseñanzas Del gran maestro mayor Doctor Honoris Causa En metafísica Para psicología Y ciencias afines Taber Urbay Quien gracias Al talismán De la plata Deja en el ambiente El aroma De la prosperidad Separe su cita Ya Teléfono 311-390-2594 Taber Urbay Taber Urbay El poder de la fe El poder de la fe En su El poder de la fe El poder de la fe Espree En su